Mi nombre es Yasuri, Yasuri Yamilé Mi nombre es Yasuri, Yasuri Yamilé Yo soy el marido de Yasuri Yamilé Yo soy el marido de Yasuri Yamilé Que no vas a entrar, que no vas a entrar Ey, JLC, ayúdeme con esta manga ahí Que no vas a entrar, que no vas a entrar Yo soy el marido de Yasuri Yamilé Mi nombre es Yasuri, Yasuri Yamilé Yo soy el marido de Yasuri Yamilé Te metes con ella, te saca la gilé Te metes conmigo, te saco mi cuchillo Ey, yo soy el de Yasuri Yamilé Él es el marido de Yasuri Yamilé Te metes con ella, te saca la gilé Te metes con él, te saca su cuchillo Tú ves la cosita, pagando una condena Y escucha a mi jamie, lanzando su pleno Mi nombre es Yasuri, Yasuri Yamilé Te metes conmigo, te saco la gilet Quiere la pensión con sus ocho chiquillos Cinco fueron goles, tres de ellos son míos Que es lo que ella piensa, que yo no sé demencia Ellos sacan roll, tubi, tubi y chacretas Alisa llente de oro, se cree una princesa Se pone buco taco en el cuello y el sobaco Mi nombre yo soy, soy de Patio Finel Yo soy el marido de Yasur y Yamilet Él es yo soy y es de Patio Finel Él es el marido de Yasur y Yamilet Te metes con ella, te saca la gilet Te metes con él, te saca su cuchillo Sale a la disco que le paguen los tragos En busca de acción, pochera y relajo Se echa toda mi plata, en chance y preta Y si no hay plata, mi cuello le vende Mi nombre yo soy, soy de Patio Finel Yo soy el marido de Yasur y Yamilet Él es yo soy y es de Patio Finel Él es el marido de Yasur y Yamilet Te metes con ella, te saca la gilet Te metes con él, te saca su cuchillo Me arranco para la disco con Yuri Bexayla Esta es una amiga, te vende hojaltas Ella no me gusta, me gusta su amiga Una que se llama Yulet y Josepina Él es yo soy y es de Patio Finel Él es el marido de Yasur y Yamilet Te metes con ella, te saca la gilet Te metes con él, te saca su cuchillo Yo fui el marido de Yasur y Yamilet Él mató y yo dando ya, tú no vas a entrar